¡Bienvenidos! Bueno pues hoy os traigo un haul de nueva temporada Hace bastante tiempo que no hacíamos un haul en el canal Y la verdad es que ya tenía ganas Aunque he de decir que soy un poco hate de esta época del año para comprar Porque hay cosas en las tiendas que realmente no te puedes poner Porque hace muchísimo calor Entonces tú puedes ver cosas que están monísimas Pero dices, ¿para qué me las voy a comprar? Que de aquí hasta que me las pueda poner igual ya está Se me ha olvidado que la tengo Bueno, la primera tienda de la que os voy a hablar es Pull&Bear Me cogí estos pantalones de leopardo Que estoy segura de que los habréis visto Porque estaban súper demandados Son de goma, son con la pata campanada Este es el típico pantalón que cuando yo lo vi en la tienda dije ¡Guau, qué bonito! Pero no sabía si me iba a quedar bien o no Entonces me lo compré para probármelo en casa Y aunque no tenía muchas esperanzas de que me quedase bien Me sorprendí bastante cuando me lo probé Aunque la tela aparezca fina, no se transparenta nada Me costó 17,95 La otra cosa que me compré en Pull&Bear Bueno, que nos compramos porque nos la compramos a medias mi hermana y yo Fueron estas botas de aquí, estilo Dr. Martens Llevan bastante plataforma Y son súper cómodas Porque además llevan cremallera en el lado De manera que el follón de atar y desatar cordones Pues te lo ahorras Son muy cómodas Yo pensaba que me iban a rozar o algo igual aquí arriba Pero para nada Llevan los cordones en amarillo Lo cual al principio nos echó un poco para atrás Pero luego la verdad es que no desentona tanto cuando la llevas puesta Y igual me compré unos negros para poder cambiárselos Y nos costaron 40 euros Voy a pasar a Zara Y de estas tiendas solo tengo una cosa Hace bastante tiempo que quería comprarme unos mom jeans negros Y encontré estos en Zara Me los compré a finales de julio Pero el otro día fui y vi que los seguían teniendo La verdad es que creo que me costaron 30 euros o así Pero no me arrebiento nada de haberme gastado ese dinero en un pantalón Porque me los he puesto muchísimo Creo que estos estilizan bastante Y quedan muy bien No sé, al menos yo me veía muy favorecida con ellos Y eso, me los he estado poniendo todo el verano Entonces si alguien está buscando unos mom jeans negros Pues yo les recomiendo estos de Zara Que a mí me han gustado mucho Ahora voy a pasar a la siguiente tienda Que es Mulaya Nunca sé si esta tienda hace envíos online Lo voy a mirar ahora Lo dejaré por aquí por si os interesa Porque en Murcia no hay Mulaya Yo siempre compro cuando voy a Madrid Dos de las cosas que os voy a enseñar las compró mi hermana Una de ellas es este vestido de tirantes negro largo de aquí Parece un poco transparente Pero en realidad no lo es Queda súper bien porque es largo Es ceñido pero no es súper ajustado O sea, no vas embutida en el vestido Me gustan estos vestidos Es que son súper versátiles Porque por ejemplo un día yo me los puse para una comida que tenía más arreglada Y me puse unos pendientes grandes Y me puse unas sandalias Y luego también me los puse para cenar más informal Y me los puse con unos deportivos Y también quedaba súper bien Entonces creo que hay muchas opciones de ponerse este vestido Y ahora cuando ya refresque un poquillo Pues también te lo puedes poner con una chupa de cuero O te lo puedes poner con una cazadora vaquera E incluso ya por noviembre o así Aquí en Murcia igual me lo puedo poner con un jersey encima Y que se quede rollo falda larga Entonces me gusta mucho Ya os digo lo compró mi hermana Y no sé lo que le costó Otra de las cosas que compró mi hermana en mulalla Fueron esta falda de aquí Con estampado de serpiente Maravillosa y preciosa Que yo no paro de ponerme O sea, se ha convertido en mi prenda favorita Desde septiembre sin duda alguna Porque es comodísima Lleva aquí, lleva gomita detrás Lleva botones en el centro Pero no lo lleva hasta el final Entonces lleva como una raja Y a mi hermana también le gusta Ponérsela de lado La verdad es que queda también muy chula Y llevar la raja en el lado En vez de llevarla en el centro Creo que le costó 17,95 Y siguiendo con el maravilloso estampado De Animal Print Yo también me cogí en mulalla Este pantalón Que lleva el mismo estampado que la falda Con unos pantalones normales Prácticamente iguales que los que hay en Zara Que valen 30 euros Pero a mí me costaron 17,95 La diferencia con los de Zara Es que los de Zara Si no recuerdo mal Lleva en el bajo como un poquillo deshilachado ¿Problema? Una talla única Y una talla grandecilla Entonces que ahora Pues me ha mejor el cinturón Inseparable Junto con el pantalón Ahora voy a pasar a Primark Esto también se lo compró mi hermana La que siempre encuentra trapillos Y chollitos por ahí Es esta blusa pijamera Que no es una blusa pijamera Porque directamente es un pijama La verdad es que está monísima Para ponértela con unos vaqueros Y salir a darte una vuelta Es que tú te encuentras Lo mismo que te lo hacen pasar Por una prenda de ropa De diario Y oye pues mira Yo puedo salir con el pijama Si quiero Y costó 3 euros Una ganguita Primark también os voy a enseñar Esta gorra No tiene ningún misterio Me encantan Todo lo que sean cosas Para ponerme en la cabeza Creo que ya lo he dicho En más de una ocasión Lástima que con mi pelo Pues no me las pueda poner Porque sinceramente Estas gorras O sombreros Que también me encantan Con el pelo rizado Pues no es lo más favorecedor Pero bueno Cuando lo llevo liso O lo que sea O con un moño bajo Pues me las pongo Tiene muchas ganas De comprarme una roja Y me compré esta en Primark Por 7 euros Tampoco me la puedo poner De momento Porque es de otoño-invierno O sea se ve Yo no puedo salir Con esto a la calle Porque no pega Ni con cola La otra que tengo Por ejemplo negra Es de Stradivarius Y creo que me costó 12 o 13 euros Entonces por 7 euros Pues está bien Y sienta bastante bien Porque es de decir Que el año pasado Las gorras de este tipo Que salieron de Primark Te hacían una forma En la cabeza Muy, muy extraña No sé Era un poco raro Pero la verdad es que Esta sí que queda Bien Como una gorra normal Sigo con este Jersey de aquí Precioso Estampado de leopardo Creo que No hay más que añadir Sobre esto Me cogí la talla L No me acuerdo Si era porque no quedaba En M O porque me lo probé Y vi que yo lo quería Más ancho Pero bueno El caso es que En la L Me costó 14 euros Obviamente está con etiqueta Porque esto yo Suerte si en noviembre Me lo puedo poner Porque es bastante gordito Y nada Me pareció súper mono Y a un precio Bastante asequible Para lo que suelen Costar los jerseys En los accesorios Me compré en Primark Unos colgantes Una foto por aquí Porque se van a apreciar mejor Y son de estos colgantitos Como con forma de medalla Que vienen 3 Y la verdad Es que Están súper bonitos Quedan muy bien Pero yo No aprendo la lección Meterme a la ducha Con Collares Y con pendientes Que pasa que se me Enrobinan Todos También me cogí Estos dos pares de pendientes Que valían 4 euros los dos Son unos aros dorados Como en forma de trenza El enganche No me convence mucho Porque he perdido Más de un pendiente Por este dicho Su enganche En el mismo pack Venían otros aros Pero esta vez Con estampado de leopardo El enganche de estos Si que me gusta Porque es con tuerca Normal de toda la vida Y la verdad es que quedan Súper monos Siguiendo con accesorios Voy a pasar a enseñaros Estos pendientes de aquí De Stradivarius A mi me encanta el efecto Que hacen los pendientes De colgar Sobre todo cuando te los pones Con un jersey Si estoy un poco obsesionada Con ponerme ya la ropa de invierno Porque no puedo más con el calor No puedo más con el verano O sea que se acabe ya Por Dios Costaron 7,95 Y no sé si lo he dicho Pero son de Stradivarius Pasamos con Bershka Que tengo fichadas Varias cosas que me gustan Pero de momento Me compré Estos pantalones de aquí Que creo que pueden generarte O amor O odio máximo Creo que son Las típicas prendas de ropa Que como que no tienen Un término medio Son los famosos pantalones Que se llevan tanto ahora De pata ancha Los white leg Son unos pantalones Que llevan la pata ancha Desde el principio De la pierna Y en este caso Estos son detalles Bastante bastante altos Son comodísimos Y me gusta mucho El rollo El rollo en sí Del pantalón Aparte este color Me pareció súper original Mira justo estoy pensando Que con la camiseta Que llevo ahora mismo Puede quedar súper bien Porque las letras Y el pantalón Son casi del mismo color Estos me costaron también 25,95 La otra cosita Que tengo de Bershka Es una camiseta Totalmente normal Es esta de aquí De este estilo También tienen En más tiendas El año pasado Yo me compré Una de Zara Lo que pasa es que Las de Zara Que sacaron el año pasado Eran de manga larga Esta es de media manga Es negra con canales Y lleva los bordes Del cuello Y de las mangas En blanco Y es ajustada Camiseta básica Pero esto es luego Lo típico Que cualquier día Que necesitas vestirte así rápido Es a lo que recurres Y me costó 9,95 Voy a enseñar Los zapatos Que no me paro de poner Estaréis hartas de verlas Porque Los tiene prácticamente Todo el mundo Son las converse de plataforma Yo quería comprar Las que llevan El borde en rojo Por Amazon Estaban siempre agotadísimas Entonces al final Pues me compré Estas que lo llevan En negro Son de Ulanka Me costaron 80 euros El otro día Estuvimos Mi hermana Mi madre Y yo En un evento En un evento O en una Que hicieron Las chicas Del canal B Les mando un besito Desde aquí Que son un encanto Las dos Y bueno Estuvimos en su bajo Y tienen ahí Un montón de ropa Que hay algunas cosas Que estaban con etiquetas Sin estrenar Y otras Que supongo Que serán de segunda mano Y las tenían ahí En el bajo En venta Lo que se cogió Mi hermana Fue esta falda De aquí De cuadros bichis Azules y blancos Y lleva unas flores bordadas Lleva cremallera Por detrás Y lleva aquí El volantito Este delante Que la verdad Es que a mí me gusta Mucho Cómo quedan las faldas Que a mi hermana Le queda súper bien No sé exactamente De dónde es Lo que yo me compré Que ahora lo enseñaré Es de Zafur Porque lleva la etiqueta Pero esta supongo Que igual también Es de Zafur O es de alguna otra web También Chinorri Lo que me cogí yo Fue esta blusa De aquí De lunares Así No se aprecia En la pantalla Parece como más roja O más naranja Pero realmente No sabría cómo definir Este color Naranjilla oscuro Digamos Con lunares Muy flamenca Y se ata con Se ata con un nudo Y lleva la manga La manga larga Me pareció súper mona Y esta es la que os digo Que es de Zafur Lo único malo así Es que se abre Un poco aquí delante Pero bueno Con un sujetador lencero Pues que se vea un poquito Ahí el O con menos tretas Mira quién va a venir A que la echáis de menos Si la echáis de menos Decirlo en comentarios Para que vuelva al canal Mi gordi Y por último Os voy a enseñar Lo que se cogió mi madre Que es este vestido largo De aquí Que ve bastante bien la tela Es rojo con flores Lleva aquí una goma Por lo tanto Esto queda fruncido del pecho Bueno tampoco lleva la etiqueta Así que tampoco os puedo decir De De dónde es Pero vamos Que de estos vestidos Hay Hay en cualquier página De hecho lo tuve Estuve yo mirando en sin Para hacer un pedido Y Y de este estilo Siempre podéis encontrar Y bueno Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Las cositas Espero que las podáis encontrar Pero si algunas No las podéis encontrar Pues al menos Que os sirva de inspiración Porque creo que eso también Pues es lo bueno De los hauls Que aunque no encuentres La prenda exacta Del mismo sitio Pues te puedes hacer una idea Y al fin y al cabo Las prendas que he enseñado Son prendas que Están en todas las tiendas Son tendencia Entonces pues Las podéis encontrar seguro Darle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Y si no estáis suscritos Al canal Suscribiros abajo Que nos encanta Tener por aquí Muchas gracias A todas las personas nuevas Que se han suscrito Ya sabéis que podéis Dejarnos en comentarios O en nuestras redes sociales Que siempre las ponemos En la cajita Pues cualquier cosa Que nos queráis decir Cualquier pregunta Sobre las prendas Sobre los vídeos Sugerencias de vídeos Es que ya sabéis Que os leemos en comentarios Hasta adentro De muy muy pronto